Esto es lo que tenés que saber del nuevo Superman Y no saben la alegría que me da hablar de esto como una noticia confirmada y no como un rumor Hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murciano de Kripton En la cual como bien saben vamos a estar hablando de la película de Superman Legacy La cual como confirmó James Gunn hace unos cuantos meses vendría a ser el primer proyecto formal del nuevo DCU El cual planea reiniciar por completo a los personajes que ya conocemos de DC Dando inicio a un nuevo universo que debería estar más estructurado y llevar a algo Ya que bueno todos tenemos bien claro lo que pasó con el antiguo DCU Y sigue pasando porque en teoría no terminó Porque primero sacaron Man of Steel como una película individual de Superman Le dieron luz verde a una secuela de Man of Steel que terminó mutando en Batman vs Superman Y si bien hubo cosas bastante buenas en el medio Todo se fue un poco al carajo cuando llegó la Justice League de 2017 Y fue ahí como un poco el punto de quiebra en el DCU a pesar de que tuvimos éxitos como Aquaman o ya saben Pero bueno por más que nos duela tenemos que intentar dejar todo eso atrás Ya que ahora está viniendo un nuevo universo DC Ya que te guste más o menos James Gunn y Peter Safran están desarrollando un plan para más de 10 años En el cual nos traerán proyectos del DCU Y justamente como les comentaba el primer proyecto de todos es Superman Legacy Que mejor manera de empezar un universo que con una película de Superman o de Batman Pues bueno gente en este caso eligieron al hombre de acero Y como les comentaba en mi último video Rachel Brosnagan Fue la elegida para interpretar a Lois Lane en la película Mientras que el joven actor de 29 años David Connensuit Ha sido elegido para interpretar a Clark Kent y Superman en esta película Y a ver ya sé lo que muchos van a decir sobre todo esto Porque la verdad es que elijan al actor que elijan lo iban a criticar de todos lados Porque si muchos dicen hey es igual a Henry Cavill para que sacaron a Henry Cavill O incluso hey tiene 29 años no es tan joven como James Gunn había dicho que iba a ser O otra crítica se meten con el cuerpo del actor diciendo que hey es demasiado flaquito para ser Superman Y así y así siguen criticando al actor y a la nueva película de Superman Pero la verdad es que todo se reduce a una simple crítica Y es que el actor no es Henry Cavill Y a ver para que me entiendan yo amo el Superman de Henry Cavill Gente tengo 19 años el Superman de Cavill es el Superman con el que yo crecí Me es imposible que no se me ponga la piel de gallina cuando veo Man of Steel O Batman vs Superman la cual lo saben es mi película favorita de superhéroes Y que vengan con antorchas que los espero gente Pero como siempre digo en este caso los personajes están por encima de los actores Superman existe hace un montón de años Ha pasado por historietas, series animadas, películas animadas, series live action, películas live action Prácticamente todos los medios conocidos por el hombre los ha habitado Superman Y los va a seguir habitando en el futuro porque dentro de 100 años vamos a estar muertos Pero Superman va a seguir estando acá Y por más que me encanta Henry Cavill me gusta mucho más Superman Y no puedo evitar emocionarme por una nueva película de Superman Y respecto a las quejas del actor tengo que decirles algo Porque a ver si el tipo se parece a Henry Cavill Tiene un aire no te lo voy a negar No obstante Henry Cavill y David Collins se parecen a Superman En cuanto al tema de los músculos Obvio no tiene la musculatura que uno tal vez tiene en mente cuando hablamos de Superman Pero también hay que recordar que cuando Henry Cavill fue elegido para interpretar a Superman Él tampoco tenía demasiados músculos Ya sabemos que Henry se sometió a un cambio físico tremendo Con ejercicios todo 100% natural Y nos dio este tremendo cuerpazo para llamarlo papucho en Man of Steel Ahora hay que ver si James Gunn quiere un Superman tan mamado a esa altura Tal vez no optan por un Superman tan flaco Pero si por un Superman un poquito más definido Y tal vez no tan grandote en esta etapa de su vida Que no es por defenderlo pero es algo que he visto mucho en series animadas O tal vez en algunos cómics Que Superman cuanto más joven es como que más flaquito está Y cuanto más grande es O sea un Superman de 50 años más grandote es Incluso creo que eso también aplica para Batman Y bueno ya que digo Batman tampoco exageremos Porque todos vamos a recordar las críticas que recibió Robert Pattinson Por ser un flacucho para interpretar al hombre murciélago Y la verdad que a mi Robert me sorprendió en The Batman Porque está bien no tenía el físico de Ben Affleck o de Christian Bale Pero si que tenía un físico estilizado como de una persona que se entrena Y bueno para nada David Corensuit está en la misma situación que estaba Robert Pattinson Cuando lo anunciaron como Batman Corensuit ya tiene cuerpo Es un tipo grandote que con unos cuantos meses en el gym Lo pueden hacer magia O sea lo pueden poner con entrenadores profesionales Con un equipo de nutricionistas para darle la mejor dieta posible Algún suplemento para ayudarlo Entrenamiento 5 veces a la semana gente O sea tienen mucha plata para poder hacer que en 6 meses David Corensuit se ponga grandote Aunque también hay una cosa que nadie está diciendo Porque no les conviene decir Y es que tal vez a David se le complica un poco más Ganar toda esta masa muscular o que tener un cuerpo más de Superman digamos Porque el actor mide 1 metro 93 Oh si más alto que Henry Cavill ¿Por qué nadie lo está diciendo? Que como dato curioso 1 metro 93 es la altura que tenía Christopher Reeve Y para nada estoy diciendo que Henry Cavill sea petiso O que Ben Affleck sea petiso No para nada Pero que Superman mida 1 metro 93 a mi me gusta O sea yo quiero que cuando lo veamos al lado de la Justice League Superman junto a Batman y Wonder Woman sean los que resalten Y Superman un poquito más por encima de ellos incluso Así que por ese lado David tenés mi corazón Pero bueno también hay una cosa bastante importante relacionada con David Corensuit Que es el tema de que a pesar de que el actor fue elegido este año Para interpretar a Superman en Superman Legacy Él ya había manifestado su interés por interpretar a Superman Mucho antes de que Superman Legacy estuviera en desarrollo Mucho antes de que tengamos una certeza de que si Henry Cavill seguía o no como Superman Ya que en el año 2019 David Corensuit dio una entrevista para Entertainment Weekly En la cual reveló su interés por interpretar al hombre de acero y su parecido con Henry Cavill Ya que el actor en esta entrevista confirmaba que sabía del parecido que tenía con el actor Henry Cavill Pero aprovechó este momento para hablar un poco de Superman Mi ambición increíble es definitivamente interpretar a Superman Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill Pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista Superman es un personaje asombroso Un personaje estadounidense clásico Lo han hecho bien y mal Pero es hora de hacerlo bien de nuevo Todos dicen que ser invencible es uno de los problemas de Superman Pero eso es lo más interesante de él Es una posición difícil para una persona Hay mucho que explorar y lidiar con el drama inherente a alguien que no puede morir Les repito, estas declaraciones son de 2019 No son de entrevistas recientes de Corense Ya en 2019 cuando el tipo ni siquiera tenía chance de interpretar a Superman en el corto plazo Ya demostró su amor por el personaje Demostró que quería hacer una versión bastante similar a lo que vamos a ver ahora con James Gunn Y que no se olviden de esto Henry Cavill a pesar de que le gustaba lo que hizo Snyder Él siempre dijo y lo dijo en las últimas entrevistas que dio referente a Superman Que quería ver una visión mucho más brillante del hombre de acero Que es lo mismo que quiere ahora David Corense Y es lo mismo que quiere James Gunn para Superman Legacy Que la verdad gente yo lo veo bien No tenemos una película de Superman hace más de 10 años Y Superman Legacy para mí la tiene que romper Y si además le sumamos que el actor protagonista está más que comprometido con el papel Y le gusta el papel No sé, para mí tenemos una combinación verdaderamente jugosa Pero bueno, ahora que sabemos quién me interpretará a Superman Y quién me interpretará a Lois Lane Quedan otros personajes también por castear dentro de la película A ver, muchos esperábamos que el anuncio de Superman y Lois Lo den dentro de la Comic Con Que por si no lo saben es el mes que viene Y hubiera estado brutal que en el Hell Age DC se presente Y diga este es el nuevo Superman Pero optaron por hacerlo de una manera mucho más típica Por Hollywood Reporter, Deadline y todos estos medios Que por lo que estuve leyendo es muy probable que esto no lo hagan Ya que con la huelga de guionistas está todo dado vuelta Y que es muy probable que también se inicie una huelga de actores en estos días Así que si eso pasa, ni David Connensuit ni Rachel Brosnan Podrían estar en la Comic Con Además les recuerdo que ni Universal, ni Netflix, ni Marvel, ni Disney Van a estar haciendo presencia en la Comic Con No hay que olvidar que hay una huelga de guionistas Y eso está retrasando mucho las producciones Y antes de seguir dando anuncios a cosas que se van a retrasar Bueno, preferible esperar a que termine la huelga Aunque si, me hubiera encantado que el anuncio sea en la Comic Con Pero bueno, como les decía Los detalles que faltan de Superman Legacy son bastante jugosos Ya que como bien saben vamos a tener una película de The Authority dentro de poco Y según la información que tenemos Algunos miembros de este grupo van a estar apareciendo en Superman Legacy Por lo cual James Gunn dentro de poco va a tener que castear a estos miembros Para la película de Superman También dentro de poco deberíamos enterarnos De quien va a ser el intérprete de Jimmy Olsen en la película Y obviamente del jodido Lex Luthor El cual puede ser interpretado por uno de estos dos actores Según los últimos rumores Y a ver, también hay rumores bastante flojos de que Brainyak sería el villano principal Pero bueno, por ahora es un rumor que está volando por ahí y nada confirmado En cambio Luthor sí, parece que Luthor sí va a aparecer Y bueno, seguro se preguntan de por qué no le dieron like al video hasta este momento Nah, mentira, pero bueno, sí podrían darle like Porque bueno, volviendo a lo nuestro Seguro que más de uno se pregunta de qué va a ir Superman Legacy O cómo encaja con estos personajes Y a ver, puede ser que haya una respuesta a esto Ya que hace unos días en un artículo de Hollywood Reporter Comentaba que Superman Legacy se va a enfocar en que Superman se une a un mundo En el que los superhéroes ya existen Y a ver, por las descripciones que dio James Gunn cuando describió Superman Legacy A mí me da a entender que va a ser algo muy parecido a lo que hizo Matarrips con Batman O sea, un Superman joven que lleva poco tiempo siendo Superman Pero que ya Superman ya está establecido y todo eso Ahora bien, esto de que Superman llega a un mundo en el que hay héroes La verdad que me gusta bastante Estuve leyendo muchas personas en redes que dicen que no Que Superman tiene que ser el primero de todos El que inspira a los superhéroes Y sí, es verdad, no lo puedo negar, sería una falacia Pero tampoco me desagrada la idea de que Superman llega a un mundo en el que hay héroes Y no cualquier tipo de héroes Sino héroes del estilo de la autoridad O sea, superhéroes bastante poderosos Pero que funcionan a un estilo de boys O sea, no son como tal héroes Y en un mundo plagado de este tipo de héroes Que llegue Clark a Metrópolis Y tenga que abrirse la camisa para salir a salvar al mundo Y poner orden justamente de decir Bueno, soy Superman, ¿qué carajo está pasando acá? Y demostrarle al mundo que es el más poderoso Y el verdadero superhéroe No sé, a mí la verdad que me gusta Y bueno, esto ya va como una petición personal Pero en este mundo en el que habría héroes poco comunes O héroes que tal vez no son considerados como tal héroes Creo que un Batman en las sombras quedaría bastante bien Después de todo, en muchas versiones de Batman Batman es perseguido por la policía por ser un vigilante Así que el murciélago exista en este mundo Para mí estaría más que bien Ahora bien, no te olvides lo importante Que si te gustó el video, darle like y suscribirte E ir a ver este otro video que te dejo por acá Que de verdad, está fenomenal Gracias por ver el video